Manuel Rosales reconoció que es Nicolás Maduro y el CN del régimen quienes imponen los candidatos al ofrecer retirarse si Maduro permitía que se postule otro candidato opositor. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengamos buenas tardes. Son las tres en punto de hoy, miércoles 27 de marzo del año 2024, el candidato de Un Nuevo Tiempo. Manuel Rosales dijo este miércoles que está dispuesto a retirarse de la carrera presidencial si Nicolás Maduro permite que la plataforma unitaria postule otra candidatura. Se los digo con el corazón en la mano, busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. Búsquenlo pero no difamen y no dejen sin salida al pueblo de Venezuela, dijo Rosales durante un acto en el Palacio de Eventos de Maracaibo. El gobernador del estado Zulia acotó que si no ponen otro candidato, yo seguiré con la bandera de Venezuela en alto para ser el próximo presidente de Venezuela. Pero hay dos opciones y se los digo con el corazón en la mano, busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. Búsquenlo, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela. No dejen sin salido al pueblo de Venezuela. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. Yo seré gobernador hasta que el Zulia decida que yo esté en la gobernación del estado, afirmó. Déjeme decirle, señor Manuel Rosales, que usted, tanto usted como el régimen del señor Maduro, están violando la constitución de la República de Venezuela, en la cual el artículo 229 dice lo siguiente. No podrá ser elegido presidente o elegida presidenta de la República quien esté en ejercicio de cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, ministro o ministra, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, en el día de su postulación entre esta fecha y de la elección presidencial. Para eso es que ustedes sirven, para violentar y para hacer lo que a ustedes les da la gana. De manera pues, señor Rosales, que también usted está consciente de que en una entrevista que usted le concedió a Nitu Pérez Osuna cuando usted fue candidato en el 2006 junto a Chávez, usted negoció con Chávez el triunfo de Chávez, usted negoció con Chávez su derrota para así dejar que Chávez siguiera gobernando. Aquí lo que va a pasar, señor Rosales, es que usted se medirá con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro volverá a ganar y así usted gane las elecciones, que lo dudo porque el 80% de los venezolanos que apoyan y que están apoyando a María Corina Machado, dudo mucho de que traicionen a María Corina para irse a un descalabro con usted sabiendo que usted va a negociar su derrota con Nicolás Maduro. Ahora bien, a ustedes, señores seguidores, les digo, no me extrañaría que muchos de los que se rasgaban el alma y se rasgaban las vestimentas por María Corina Machado vayan como corderitos y se alien a Manuel Rosales al ver que lo sigue mucha gente y al ver que también, pues, la típica palabrita de los venezolanos, hay que votar por quien sea porque lo importante es salir de Nicolás Maduro. Pero el problema es, señoras y señores, que el votar por ese quien sea es el que va a negociar con Nicolás Maduro y va a dejar que Nicolás Maduro siga en el poder y sigue en el gobierno y así seguir recibiendo las millonadas mensuales de dólares por dejar al régimen seguir en el poder. Desgraciadamente, la ignorancia y la inocencia y ese romanticismo que todos los venezolanos tienen, pues, jamás va a ser superado por el criterio, por el raciocinio y por el sentido común. De manera, pues, señoras y señores, que escúchenme lo que les estoy diciendo, hermosos seguidores. Escúchenme hoy, 26 de marzo del año 2024. Muchos, muchos, 27 de marzo, perdón. Muchos de los que apoyan a María Corina y muchos de los que se desgarran por María Corina, acuérdense de mí que se irán con Rosales. Porque esa es la cultura del venezolano. Se irán con Manuel Rosales. Pero con todo y eso, aquellos que digan que hay que votar y hay que votar y hay que votar. Porque lo importante es salir de Maduro. No hemos salido de Maduro en 25 años. Entiendan eso de una bendita vez. Entiendan eso de una vez. A buen entendedor, pocas palabras. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otros contenidos. Como el problema no es la comida, sino el hambre. Así como el problema no es el agua, sino la sed. De la misma manera, el problema no es ahora en Venezuela la estafa política. Ni siquiera la existencia de estafadores de la política. Hoy, 26 de marzo de 2024, hay que decir una vez más algo sumamente antipático. Algo que probablemente lleve a que algunas personas dejen de ver este programa. Me cojan más rabia o simple y llanamente piensen que yo me volví loco. Pero a estas alturas, el problema ya no es ni la existencia de la estafa política, ni la existencia de los estafadores políticos. En este momento, el problema de Venezuela es la existencia de ciudadanos falsarios que se acostumbraron a ser estafados al punto que son capaces de defender a los estafadores. Al punto de que ven las señales durante años que ya van 25 y se niegan a reconocer la realidad. Que son capaces de darle poder una y otra vez a los mismos elementos que se han encargado de estafarlos y engañarlos todos estos años. Gracias. 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 Gracias.